Hola Vilma, ¿cómo estás? Es un placer tenerte, gracias por venir. No, gracias por invitarme y bueno, siempre al servicio de los temas más difíciles, te diría, que nos tocan en esta sociedad en este momento. Sí, sé que estás abocada en el tema de violencia de género. Sí, justamente. Para nosotros es un problema que crece, que yo calculo que como no hay un registro oficial, porque como el gobierno no tiene políticas activas para llevar adelante en este tema, entonces no resuelve el problema de un registro oficial que pudiera garantizar saber efectivamente cuántas mujeres mueren en femicidios, cuántas quedan con lesiones graves, cuántas mujeres y en qué hora y en qué lugar, y todo eso que se necesitaría saber, por ejemplo, para poner refugios, para abrir comisarías de la mujer, para abrir centros de atención psicológica y legal gratuita, en qué zonas, no, nada. Entonces, como nada, el tema queda en manos de las mujeres. Y entonces a nosotros, nosotros incluso tenemos una organización de mujeres que se llama Juntas y a la Izquierda, con las cuales trabajamos en todo el país, porque es una preocupación que nos toca a todas, porque es un tema que trasciende horizontalmente todas las clases sociales, todos los sectores, porque te matan en un barrio, pero también te matan en un country un fin de semana. Y dicen que se da más en la órbita familiar también, esto de la violencia de género, ¿no? Sí, en realidad, violencia de género es, digamos, como dice la ley de violencia, tiene distinto tipo de violencia, hay violencia psicológica, violencia institucional, violencia económica, y a nosotros nos parece que la ley es muy buena. El problema que tiene es que la ley no tiene presupuesto, entonces, toda ley que no tiene presupuesto es papel mojado. Y en el caso de la violencia es grave, porque el fenómeno que golpea a una de cuatro, cada cuatro parejas en este país sufre violencia. El 80% de la violencia es hacia las mujeres centralmente, y si no hacia los chicos, para golpear a la mujer, golpean o matan a los hijos. Entonces, es altísimo. Entonces, nosotros creemos que, bueno, y además, muchísimas mujeres que se animan a denunciar, después uno ve que hace más de 10, 15 años, que estaban en una situación, que vivieron casi toda la vida, en una situación de violencia de género en la casa, como vos decías recién. Y en ese sentido es gravísimo, porque la gente en los barrios, vos le preguntás y te dicen que sienten los gritos de los casos de violencia, de cuando les pegan, de cuando las castigan, de cuando les hacen todas las barbaridades que les hacen a las mujeres para violentarlas. Y la verdad que, en general, la gente le cuesta mucho involucrarse para ayudar. Y nosotros le decimos que no, que busquen cómo, que se organicen en los barrios, que no lo tomen solas, que lo tomen entre varias, pero que no dejen sola a la mujer que sufre violencia, porque es una situación de tanta soledad, tan terrible, porque vos ves todo lo que se va a venir, porque ves hasta dónde es capaz de llegar el violento y estás sola con esa situación desesperante. Y sola de verdad, porque todo el cuadro... Nosotros mucho a veces no desarrollamos todo el tema del cuadro que se genera por la acción del violento, que te persigue, te castiga, pero además psicológicamente te desvaloriza, te desvaloriza, hace que vos te sientas que no servís para nada, te encierra, no te deja ir a ver a tus amigas, te aleja de tu familia, te encierra, te encierra, te ahoga y te deja dentro de la casa en una situación en la que vos sos casi, casi estás como en un campo de concentración. Un rehen. Claro, como un rehen. Un rehen, exacto. Bueno, sí, y con hijos, en general. Entonces no saben qué hacer las mujeres. Claro. Los hijos dicen, no me voy de casa porque, bueno, ¿cómo hago para mantener a mi hijo? ¿Dónde voy a ir a vivir? Por eso es tan terrible que no tenga presupuesto la ley de violencia. En realidad tendría que haber refugios para que las mujeres... Porque cuando las mujeres deciden ir a denunciar, decidimos... ¿A eso qué pasa? ¿Qué van a la comisaría? Claro. Las mujeres cuando... Primero, yo siempre digo que cuando decidan ir a denunciar, cosa que es muy importante dar ese paso, primero el momento, si es posible, lo tienen que preparar. Porque tienen que saber a dónde van a ir después, porque el Estado no tiene lugares para recepcionarlas. Son absolutamente marginales. La ciudad tiene uno y la provincia tiene tres refugios para 8 millones de mujeres o para 6 millones de mujeres. Es una locura. Entonces, no hay lugares en donde un abogado te pueda atender gratis para que vos hagas el pedido de restricción perimetral del violento, para que vos hagas todas las presentaciones por el tema de tus hijos, para que vos puedas pelear por quedarte vos en la casa. Sí, es más, se ha violado ese cerco. Bueno, por supuesto. ¿Hubo casos? Bueno, siempre. ¿Por qué? Porque se toma la medida legal del cerco de restricción perimetral, pero después la policía no controla ni la justicia tampoco. Entonces, también quedas expuesta. Entonces, por eso a nosotros nos parece que si de verdad hubieran políticas activas por parte del Estado, si hubiera campañas, primero para explicarle a toda la sociedad, a los pibes, a los adolescentes, en las escuelas, para que todos sepan cómo es el mecanismo de la violencia, ha crecido el femicidio en la adolescencia, así como te lo digo. Y nosotros vemos que a veces las jóvenes confunden el primer amor de la adolescencia con un violento que le controla el Facebook, le controla el Twitter, le controla lo que se pone. Y si está tan enamorado, que me siga a todos lados, me conmigo, no es así. No, es un violento en potencia y entonces tendrían que saber cómo es para poder manejarlo y evitar ese tipo de relaciones que después terminan en una situación enferma y poniéndole en riesgo de femicidio. Para que todas las mujeres supieran desde los lugares en donde se atiende la salud, en el hospital, en el barrio, en el centro comunitario, cómo son los mecanismos, cómo organizarse para defenderse, cómo organizarse para exigirle al municipio que ponga un refugio, porque los refugios son clandestinos, porque a las mujeres una vez que las llevan las tienen que esconder, porque el violento está en su desesperación. Lo que hace después es que la va a buscar a donde está, porque cuando la mujer se va a preparar para ir a denunciar, en todo caso habla con una amiga, porque en general las mujeres nos quedamos con los hijos. Entonces, ¿quiénes son? El grupo más cercano, los padres, una hermana, una amiga del alma, y sin embargo, todos esos sectores el tipo los conoce. Claro. Entonces, ¿dónde te va a buscar? Entonces pasa como en La Plata, que la fueron a buscar, como ella no estaba, la mataron a la madre, a la hermana y a la hija, a la hijita. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy, muy grave, muy urgente, porque se multiplica, porque es en todo el país a todos los horarios. Y cuando vos te toca ir a denunciar, la verdad, no se conoce que además de las comisarías están las fiscalías. Y las comisarías de la mujer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sobre 135 distritos que hay, hay unas 70 comisarías, nada más. Vos vivís en Matanza, y en Matanza hay dos, pero una en una punta y la otra en la otra. A vos tenés un hecho de violencia a las 2 de la mañana. Claro. Terminás en una comisaría común, y son tan machistas los policías, que te dicen, pero algo habrás hecho, si te pegó es porque te la buscaste, cuando no te dicen otras cosas y cuando no te ponen frente a situaciones de intento de abuso, etc. Entonces, para nosotros, el tema de que haya muchas comisarías de la mujer, que estén todas preparadas, que no tengan, porque las comisarías de la mujer tienen atención psicológica y gratuita, pero de 7 a 13 de lunes a viernes. Entonces, a vos te pegan a partir de las 14, vas a la comisaría, y tenés que esperar hasta el día siguiente para venir a hacerte un turno de atención psicológica, un asesoramiento legal. Y la verdad, que volvés a la casa del violento, después de haber hecho la denuncia. ¿Qué hace la policía, en el mejor de los casos? Va a registrar dónde está, por qué le pegó, todo eso, y después se va. Y te deja sola, con el violento, sabiendo que él sabe que vos hiciste la denuncia. Es un riesgo de femicidio altísimo. Entonces, exijamos una ley de emergencia en violencia de género, que es lo que estamos pidiendo, para que haya presupuesto para todo esto. Y que no sea una tarea individual de cada mujer, que sea colectivo, que sea tomado por el Estado, y de verdad creo que la organización de las mujeres que hay en todos los barrios, es la única que, mientras tanto, les puede dar una mano para poder avanzar en dónde denunciar, en dónde irse después, en dónde buscar una ayuda. Creo que, pero yo sí recomendarles que antes de tomar la decisión de denunciar, por supuesto si hay una situación de mucha emergencia, no. Claro, no tengo tiempo. Pero pensar que si hay una situación de mucho tiempo de violencia, uno puede tener que tener un tiempo para pensar cómo ir preparando todo, buscando excusas para ir al hospital y entonces ir a buscar atención, ir con una amiga, ir con la madre, ir con la familia, y entonces a partir de ahí hacer la denuncia. Porque si no, se puede transformar en un boomerang que después se te viene encima. Así que creo que toda esa tarea de todas nosotras, las que tenemos la suerte de no sufrir hechos de violencia, es el compromiso que tenemos que tener con el conjunto de las mujeres. Y creo que uno puede, desde los barrios, ir avanzando y dando pasos. Y en los barrios hay mucha violencia, y creo que arranca porque cuando uno escucha violencia en una casa, tiene que lograr buscar a esa mujer, hablar, llegar con ella, llegar con una denuncia hecha por gente del barrio para ir a buscarla y sacarla de la situación de violencia. Todo eso es posible, y hay casos, no tengo tiempo de contar, pero nosotros hemos rescatado mujeres con la organización del barrio de adentro de la casa que las tenían secuestradas. Todo es posible, pero con organización y acompañando el caso, porque las mujeres cuando sufrimos esos casos, nos creemos que solo nos pasa a nosotras y estamos muy solas. Exacto. Bueno, Vilma, te agradezco, y bueno, esto es muy útil para las mujeres y para la sociedad en general, y ya sabés, como siempre, te estamos esperando y sos muy bien recibida. No, gracias a ustedes por tomar estos temas y abrir estas posibilidades que tendrían que ser del Estado. No puede ser que tenga que ser de las ONG, como el control anual que hace la ONG, que registra los casos de femicidios, que este año dio el informe de 277 femicidios, estamos casi en uno cada 33 horas. Como ellos registran de los casos que salen en los diarios, yo calculo que estamos en una muerta por día por causas de violencia de género. Demasiado. Y es demasiado. Bueno, nos vemos. Gracias. No, a vos. Gracias. Gracias.